... Sergio, con este código se bajarían las penas de los funcionarios y los políticos corruptos. Eso quisiera verse cierto, si se sanciona el nuevo código penal. Y la segunda pregunta es que... No, esta semana se discutió muchísimo sobre el nuevo código penal. Tiene 90 años el que tenemos. Se está haciendo, se está trabajando en un anteproyecto. Gente de todos los partidos, porque hace más de dos años que se empezó a trabajar en esto. Por ejemplo, Eugenio Raúl Zaffaroni, Carlos Arganian, ex juez y ex ministro de justicia. Ricardo Gilavedra, ex jefe de bloque de diputados radicales. Federico Pinedo, diputado por PRO. María Eugenia Barbaje Lata, por el Frente Amplio Progresista. La mayoría de la gente que habla del código no leyó absolutamente nada. Es alucinante, ¿eh? ¿Cómo se puede opinar sin saber un pomo en la Argentina? Los delincuentes van a sentir que tienen tierra liberada. Esto es verdad. Que el código tenga penas menos graves, que permitan salir a la gente. Esto es un absurdo. Es abrir las puertas de las cárceles. No lo hago en contra, porque esto favorece claramente a los delincuentes. ¿Es un proyecto a la medida de los delincuentes? No. ¿Quién puede creer seriamente que puede haber un proyecto a la medida de los delincuentes? Y yo le digo, un instante proyecto se puede modificar en muchísimas cosas. Lo que no se puede modificar es la mentira, es la manipulación de la gente, es aprovecharse de la gente mintiéndoles. Hablamos con total libertad de una puerta giratoria, cuando es un horror que se hable de una puerta giratoria. El alcalde Diamante apoya las prisiones de puertas giratorias. Es un horror que se hable de una puerta giratoria. El alcalde Diamante incluso liberó a Bob Patiño, condenado dos veces por intento de homicidio. ¿Puede confiar en un hombre como Diamante? El anteproyecto es mucho más estricto que el código vigente. El decir, como se dice actualmente, de que esto va a provocar escarcionaciones masivas, que van a salir los delincuentes. Bueno, esto en realidad es terrorismo verbal. Los 12 apóstoles pasando por Videla, si estuviera vivo, quedarían en libertad con el nuevo código penal. Es decir, que el anteproyecto de modificación del código penal implicaría la libertad de Videla si estuviese vivo, es una barbaridad, porque ese anteproyecto incorpora la figura de genocidio, y de ningún modo eso puede serse. Entonces no puede valerse de cualquier cosa alguien que representa al pueblo. Los que me criticaron, me criticaron a mí, pero ninguno pudo explicar y rebatir lo que nosotros planteábamos. La reincidencia, Ale, vos en el registro, olvidemos no de las teorías, porque acá todos te corren con las teorías del derecho. Acá eliminan la reincidencia. No, no desaparece la reincidencia. No desaparecen los antecedentes. Hay un registro de antecedentes en el proyecto. ¿Para qué dejamos registro de antecedentes si no es para que el juez los tome en cuenta? Ninguno pudo explicar y rebatir lo que nosotros planteábamos. Ramiro Gutiérrez, el que les decía que es el guionista que está detrás de Sergio Massa. En el único lugar donde se festeja este código es en la cárcel. Dice, este código es garantía de impunidad para todos los delitos de los funcionarios contra la administración pública. Salvo el peculado, todos los delitos son escarcelables. Van a robar la mitad del país y no van a conocer la cárcel. El anteproyecto que nosotros elaboramos eleva todas las penas de los delitos de corrupción. Y le agregamos una pena de multa en todos los casos que son bastante altas. Ninguno pudo rebatir lo que nosotros planteábamos. Se elimina la reclusión perpetua en Argentina. No hay más perpetua. La pena de reclusión perpetua, que en Argentina debe entenderse como prisión, desapareció en los hechos desde 1958. Ninguno pudo rebatir lo que nosotros planteábamos. Lo que se está haciendo es abrir las puertas de las cárceles, beneficiar a los delincuentes. Eso, la escarcelación y la prisión preventiva, bueno, pregúntale a cualquier estudiante de Derecho, sabe que es una cuestión de Derecho Procesal, la rigen los códigos procesales. Nosotros estamos haciendo un proyecto de código penal, no de código procesal. De modo que le diría al señor Massa que vuelva un rato a la Facultad de Derecho y lea un poco los libros, no agarre los libros que no muerda. Ninguno pudo rebatir lo que nosotros planteábamos. La trata de un menor tiene una disminución de la pena. Que le expliquen a Susana Trimarco por qué baja la pena para trata. El caso de la trata es ejemplar porque se aumenta la pena. Para casos agravados se aumentó hasta 10 años. ¿Por qué baja la pena para trata? Tiene un doble aumento de la pena. Ninguno pudo rebatir lo que nosotros planteábamos. Yo creo que lo que estamos acá es frente a un uso sensacionalista de una herramienta que debería ser tratada con responsabilidad. De un tipo que no tiene ningún escrúpulo en mentirle a la sociedad, que está amparado por un montón de gente, que no tiene ningún escrúpulo en dejar que el tipo le mienta a la sociedad como si no estuviera pasando. Si no es por la voz de Sergio Massa, ¿no? Con los medios. Esto no nos llega a los hogares o la gente ni se entera que se está debatiendo estos cambios que por supuesto nos afecta a todos. Si no es por la voz de Sergio Massa, ¿no? Esto no nos llega a los hogares o la gente ni se entera que se está debatiendo estos cambios que por supuesto nos afecta a todos. El fin de semana estuvo para lo que era el almuerzo de la Vendimia Solidaria organizada por Daniel Vila y por José Luis Manzano. No, es un error. Eso lo organiza una fundación que preside todos los años la reina de la Vendimia. Vendimia Solidaria. Todo nació, hablábamos con Daniel, con Daniel Vila, que es presidente de la fundación Uno Medios. Nació hace 10 años. Grupo de amigos, tomando unas copitas, comiendo un asado y surgió la idea de ayudar. Es un error. Eso lo organiza una fundación que preside todos los años la reina de la Vendimia. Daniel Vila, que es presidente de la fundación. Pasan los años, pasan los gobiernos, los radicales, los peronistas. Pasan veranos, pasan inviernos, quedan los artistas. Pasan las crisis, pasan las guerras, pasa la prensa sensacionalista. Las prohibiciones, las listas negras, quedan los artistas.